Lo que pasa es que tú aún no has entendido lo que este negocio significa para mí. Lo levanté con mucho esfuerzo, luchando contra todo y contra todo. Sufriendo carencias y hasta terribles pérdidas que desconoces. Pues será como tú dices, Victoria. Pero eso no te da ningún derecho a ser cruel y mucho menos injusta con una pobre muchacha que lo único que quería era agradarme. ¿Ah? ¿Agradarme? ¿Toqueteando?